Me dices que te llevo Si te vas a borrar Todo lo que tienes que llorar Y te vas a enterrar Todos esos recuerdos Que puedes encontrar Yo te puedo apostar Que no podrás borrar Mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te vas a hacer recordar Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu piel Que aunque tú quieras Voy a estar aquí Jamás vas a poder borrar No es ahí que no me va Que pegadito a ti Te aseguro que no me olvides Siempre habrá un detalle Siempre habrá un detalle Y cuando llegues a tu cama Abrazar al alma Te acumuló lograr a mí Y cuando vienes lo que te ocurre No vas a compararme No vas a querer que no me va a pasar Yo soy en ese instante Te vas a acordar de ti Te vas a acordar de ti Y cuando te quiera Así como yo no he podido Ni por un serbudo Ni por un serbudo olvidarme de ti Ni por un serbudo olvidarme de ti Que seguro que no me olvides Siempre habrá un detalle Chamás hablando de ti Ni por un serbudo Y cuando llegues a tu cama Abrazar al alma Y cuando llegues a tu cama Abrazar al alma Y cuando awfully a tu bliver No vas a compararme Vas a querer que sea tu una Solor emocionante Me vas a acordar